Felipe Martín y Santiago Patino presentan Voltaire, el siglo de la luz. François-Marie Auret, más conocido por su seudónimo de Voltaire, nació en París, Francia el 21 de noviembre de 1694, bajo el reinado del máximo expositor del absolutismo monárquico, el rey Sol, Luis XIV. Hijo de François Auret y de Marie de Humart, pertenecientes a la baja nobleza francesa, lo que le permitió cursar sus estudios en el colegio jesuita Luis Legrand. Por este colegio pasaron, o pasarían, importantes pensadores, literatos y artistas, como Denis Diderot, Emil Durkheim, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Maximilien Robespierre, André Citroën, André Michelin, así como 12 primer ministros y presidentes de Francia. Después de salir del colegio, Voltaire entró a trabajar como el asistente de un notario, pero solo para que su padre no lo obligara a ser abogado, ya que lo que él quería era ser escritor. Pero esto no sirvió, y después de dos años de viaje por Normandía y los Países Bajos, Voltaire regresa a París, donde se dedica a criticar al absolutismo francés. Una de esas críticas, realizada es el regente de Francia, Felipe II, duque de Orleans, en la cual, de manera satírica, Voltaire lo acusa de sodomía, le valió un encarcelamiento de 11 meses en la Bastilla. Liberado de ésta, sus escritos empezaron a rendir frutos, y sus obras de teatro empezaron a dar un reconocimiento. Pero en 1726, después de una disputa con el chavalier de Rohan Chavot, éste contrató unos rufianes para que le golpearan. Posteriormente, buscando compensación o venganza, Voltaire retó a Chavot a un duelo. Pero ante ésto, la familia del chavalier usó dos influencias para poder, sin juicio alguno, encarcelar a Voltaire de nuevo en la Bastilla. Pero ésta vez, ante el miedo de una sentencia indefinida, éste pidió que se deschileara en Inglaterra. Y por éso, en septiembre de 1725, partió desde Calais, con rumbo a tierras británicas. Estas experiencias marcaron profundamente a Voltaire, ya que éste sufrió en carne propia la injusticia de la cual el absolutismo basaba su poder. Y fue, a partir de éstas, que se convirtió en un árbol defensor del principio de legalidad, libertad de expresión y pensamiento, entre otros. ¿Bajo qué contexto se desarrolla el pensamiento de Voltaire? En el marco histórico y cultural. Se desarrolla en Ilustración, aproximadamente de los siglos XVIII y XIX, según Goldman. Además, este movimiento parte de la base del crecimiento de la burguesía y de las transformaciones económicas que darían origen a la primera revolución industrial. Se podría esquematizar en tres etapas, principalmente. La primera, en los inicios de la Ilustración, entre 1688 y 1723, donde se empieza a tejer el modelo liberal a partir de la crisis de la conciencia europea, con la revolución gloriosa. Además, a partir de obras que refuerzan un nuevo tipo de pensamiento, como las de Locke y, en el marco de la economía, como las de Adam Smith. Posteriormente, viene la etapa de consolidación, entre 1723 y 1750, desde la toma de posesión de Luis XV hasta la publicación de la enciclopedia francesa, obra colectiva más influyente de la Ilustración. También se da la expansión de las ideas ilustradas a territorios lejanos, al igual que el liderazgo del movimiento bajo la primera gran generación de ilustrados franceses, encabezada por Voltaire y Montesquieu. La próxima etapa y última sería la etapa del triunfo de la autocrítica, etapa en que se da el inicio de las revoluciones, particularmente la independencia americana y la revolución francesa, entre 1774 y 1789, en la cual se busca una sociedad culta para asegurar el fin del antiguo régimen. En este contexto, renace el interés por la naturaleza y el hombre. La razón se presenta como instrumento de conocimiento y adquiere trascendencia, y se intenta racionalizar la organización política y económica. Se presenta la fe y la piedad como parte de la exploración de la filosofía natural y de la ética. Se critica instituciones como el Estado y la Iglesia, particularmente desde Rousseau y Voltaire. Se defiende también la posesión de derechos naturales inviolables, y se defiende igualmente la libertad como valor supremo que hace frente al poder absoluto y a las instituciones estamentales del antiguo régimen. Pero, ¿qué ideas centrales defiende Voltaire? Voltaire asume una posición retadora frente al poder, una posición crítica frente al fanatismo, en la que critica el cristianismo como fuente de intolerancia y de guerra. Igualmente critica la tortura por medio de su tradicional sarcasmo. Voltaire considera la libertad como un pilar esencial de la sociedad, por ello también sostiene que guarda una relación estrecha con las leyes y con los derechos de todo ciudadano a la libertad civil y política. Voltaire también considera la propiedad privada como elemento esencial para la sociedad, y considera la tolerancia un valor sin el cual no se puede garantizar el objetivo de la paz, la justicia y el progreso civil, como se puede ver reflejado en su Tratado sobre la Tolerancia de 1763. Siendo Voltaire un contractualista un poco diferente a los demás, aparte de las similitudes que éste compartió con Beckería y con otros autores del Iluminismo en cuanto a los postulados del mismo y en su lucha y crítica contra el antiguo régimen, Voltaire no creía que la solución era la de darle el poder al pueblo, ya que éste desconfiaba del mismo, le tenía miedo a la tiranía de las masas, ya que él, a partir de la realidad de que la mayoría de la gente de la época era casi en su autoridad iliterata y propensa a buscar castigos corporales y vistosos, por lo que Voltaire consideró, en un principio, que la solución era la de una monarquía ilustrada, con un monarca que propendiera por la educación y el bienestar de su gente. Pero después de un tiempo en Prusia, éste se empezó a desilusionar de los supuestos monarcas ilustrados, culminando esta desilusión con la publicación de tal vez su obra más famosa, Cándido o el Optimismo. Voltaire, en esta obra, nos explica que hay unos males intrínsecos a las personas y en el mundo, que no podemos simplemente esperar que estas cosas se solucionen por sí mismas, por la acción de un monarca ilustrado o como resultado de darle el poder a las masas altamente incapacitadas para gobernar. Voltaire propende que depende de cada uno de nosotros la de cultivarnos intelectualmente para poder poner un fin al oscurantismo y a las tiranías derivadas del abuso del poder del antiguo régimen. Es por eso que, aunque Voltaire nunca lo mencione explícitamente, podríamos, con una pequeña conclusión partida de esta obra, que la forma de gobierno de hombres intelectualmente cultivados, que no sea una democracia o una monarquía ilustrada, es la de una oligarquía, a la que ya llamaremos oligarquía ilustrada, ya que en esto se debe contar con los preceptos del contractualismo y de la defensa de postulados del iluminismo como el derecho a un juicio justo, la libertad religiosa, libertad de profesión, entre otros ya mencionados anteriormente.